¡Opa! A gozar y a escuchar esta cumbia, eh. Cumbia chévere. Sé que la luna es bonita, pero ya señorita Noel, ya la pisaron todita, americanos y rusos también. Si ella se pone gordita, yo no sé en lo que va a suceder, porque el problema viene ahorita, descubrí quién fue el culpable, si fue Colin, si fue Altinastro, no fueron los tres. ¿Cómo harán nuevas visitas en otro viaje espacial? Luna viene abusadita, tómate la cápsula. Sé que la luna es bonita, pero ya señorita Noel, ya la pisaron todita, americanos y rusos también. Si ella se pone gordita, yo no sé en lo que va a suceder, porque el problema viene ahorita, descubrí quién fue el culpable, si fue Colin, si fue Altinastro, no fueron los tres. ¿Cómo harán nuevas visitas en otro viaje espacial? Luna viene abusadita, tómate la cápsula. Sé que la luna es bonita, pero ya señorita Noel, ya la pisaron todita. Americanos y rusos también, si ella se pone gordita, yo no sé en lo que va a suceder, porque el problema viene ahorita, descubrí quién fue el culpable, si fue Colin, si fue Altinastro, no fueron los tres. ¿Cómo harán nuevas visitas en otro viaje espacial? Luna viene abusadita, tómate la cápsula. Luna viene abusadita, tómate la cápsula. Luna viene abusadita, tómate la cápsula.